¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Luchita Sky89 y quien les habla. Hoy les traigo un video bastante especial al canal. Hoy les voy a traer un video donde vamos a cortar cosas con un cuchillo a mil grados. Como todo el mundo está subiendo este tipo de video, dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si no sos youtuber no podés subir un cuchillo de mil grados. ¿Qué? Así que yo no me voy a quedar atrás. Muy bien, vamos a poner lo primero y principal, el cuchillo a mil grados. ¿Sí? Tenemos el cuchillo, damos un girito, tenemos 360 grados, otro girito más, tenemos 720 y atención, cuidado. Tenemos 1080 grados, un poquito más de mil, pero bueno, si lo querés hacer a mil, lo podés hacer a mil tranquilo. Lo que sí te recomiendo que este tipo de cosas no lo hagas en tu casa, ¿sí? Y si lo vas a hacer, hacelo con un mayor porque es realmente peligrosísimo. Con este cuchillo a mil grados, o un poquitito más de mil grados, se puede cortar muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos cortar una manzana que fue mordida para un video, ¿ves? Y queda la manzana en perfecto estado, lista para comer. Más cosas que se pueden cortar con un cuchillo a mil grados. Una tapa de botella de vino, no se dice tapa, el corcho, esta no me salía el corcho, me siento como Marley. ¿Ves? Podemos cortar con un cuchillo, eso siempre con cuidado, ¿no? Que no sea cosa que te cortes, los deditos siempre para adentro, escuchar el ruido que hace. Y ahí está, cortado con un cuchillo a mil grados. Yo sé que es muy sorprendente, pero es realmente cierto. Cero fake, 100% real. También podemos cortar una cajita de pastillitas o de caramelos, ¿no? Que después te pintó después de la manzana, del vino y qué sé yo. Este video parece un poquito editado porque no vamos a estar cortando cinco horas. Pero, ¿ves? Ahí está. Cortado por un cuchillo de mil grados. ¿Qué más tenemos? Después de comerte, ¿tenés ganas de bañarte? Un jaboncito, ¿sí? Agarramos, bueno, acá se parte el jabón porque pasa que como tiene, es muy potente, mil grados. Entonces, por ahí el jabón es más recomendable hacerlo a 720 o 360 grados. Pero bueno, podemos observar que tranquilamente se puede cortar con un cuchillo de mil grados, aunque se desarma una parte. Después también podés cortar, si querés, la bolsa, ¿sí? Con la que trajiste todos los objetos para hacer un video. Ok, la bolsa por ahí se puede complicar un poquito a la hora de cortar. Así que yo te recomiendo más una técnica especial que viene muy bien con un cuchillo a mil grados. Es la técnica Yao Cabrera, que vos la haces así, ¿ves? Atravesás y después podés cortar sin ningún tipo de problema. Y la bolsa queda ya básicamente... Acá me faltó un poquitito, perdón. Ahí va. ¿Ves? Y la bolsa está cortada, aunque bueno, después hay que seguir, ¿no? Pero por tema de tiempo, lo dejamos para otro día. Después también, huesito, ¿sí? Que te rumbeó el perrito que tenés. Entonces, lo podés empezar a cortar así con un cuchillo a mil grados. Pero acá estoy viendo que ya no corta porque, claro, ya te piensas que dura toda la vida un cuchillo a mil grados. No, en algún momento deja de hacer efecto. Así que lo único que hay que hacer es volver a utilizar el cuchillo a mil grados. Este se le acabó el efecto. Muy bien, gente. Este fue todo el video de hoy. Así que si te gustó, dale like, comentalo, suscríbete al canal para que sepas cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!